3 letincel en siloé cristian que es el pincel pues el pincel somos un grupo de jóvenes que ahora estamos trabajando en la comuna 20 rescatando los los seres, rescatando los luchadores del barrio, su historia a través de los murales, de la audiovisual y pues ahorita estamos en la campaña de saltar pues nuestras luchadoras que van a Londres entonces estamos haciendo los esenciales de ellos para ubicarlos en el aeropuente y que todo el mundo se dé cuenta que son de acá de nuestro barrio, el siloé y que son para Colombia, un orgullo para Colombia y para el mundo y pues además de eso venimos caminando en la campaña de raíces de nuestra América que es exaltar los próceres que lucharon en el centro y sur de América por la independencia de esta entonces fue un trabajo que está en el barrio de siloé ya llevamos 5 años pues trabajando en diferentes temáticas pues nada, ahorita aquí he caminado en la de aquilina en el planeta de la escena Letincer es un grupo que viene trabajando hace 5 años en la comuna número 20 en Siloé siendo morales y hacen parte también de la Escuela Popular de Cine de Siloé hacen parte también de la memoria histórica del territorio a través de personajes conocidos, no reconocidos, que han hecho algo en la comunidad y que hoy siguen pues en esa lucha por sacar adelante este territorio de la comuna 20 más conocido como Siloé Letincer está ubicado exactamente en el centro de desarrollo comunitario de la comuna 20 en el banco de información y allí ellos desarrollan todo su trabajo logístico para los niños, los jóvenes de la comuna 20 de la ciudad de Santiago de Cali quienes estén interesados pues en este arte muy especial para recrear los próceres la gente del común, la gente que hace trabajo en la comunidad y hoy pues desde el banco de información de la comuna número 20 estamos haciendo este pequeño video para que ustedes lo vean por todo el mundo y reconozcan pues el trabajo de Letincer ¿Qué significa Letincer? ¿Esa palabra Letincer qué significa? Letincer significa chispa es chispa en francés chispa porque nos queremos incendiar conciencia permiten tener conciencia a través de lo que hacemos de arte a través de la pintura, de los murales, de lo audiovisual a través de los mensajes que llevamos a la gente después de la conciencia artística y pensando en tu sistema que nos obliga ¿Qué dirección en internet tienen para que la gente pueda referenciarlos a ustedes? Pues pueden ver el clicker que es donde montamos las fotos de los murales que vinimos haciendo que es clicker.com slash iskra05 clicker es f-l-i-c-k-l punto c-o-l slash iskra05 bueno, si pueden escribir a la chispa en francés arroba gb no sé invitándonos para que le manden una información acerca de la información ¿Cuál es uno de los integrantes? ¿Los nombre de los integrantes de Letincer? pues ahí está el cero está el diño el budio Pedro Pablo Yamaria chupeta chupeta león león pues ahí tenemos varios integrantes sino que pues no todos tienen la oportunidad de caer todos los días por el trabajo y el estudio y sus diferentes actividades pues entonces siempre están muy presentes en las pintadas y aportando siempre en el grupo cuando puedan este fue Letincer desde Siludé trabajando para recuperar la memoria histórica del territorio en el fondo el tomo Milton psicópata agente de la policía nacional que asesinó más de 200 jóvenes en la loma de Siludé en la década del 90